Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos como ustedes pueden ver en la miniatura el rango 4 número 37 Tenía rato que no subíamos ese tipo de material porque ya tenía rato que no conseguíamos tantos recursos Y pues como ustedes saben la temporada de campos de batalla pues ha concluido y los premios de ella traen bastantes pero bastantes recursos para subir al rango 4 Y no solo eso sino que también la tienda ha sido actualizada por lo tanto va a ser de ahora en adelante más fácil poder conseguir esos preciados recursos para subir luchadores a rango 4 Bueno entonces dicho esto como ustedes pueden ver tenemos disponible para subir dos rangos 4 próximamente 3 Entonces tengan por seguro que se viene el rango 4 número 38 en el siguiente video Y pues bueno tengo varios varios luchadores que como ustedes saben quiero subir a rango 4 sin embargo pues no puedo subirlos a todos Ok no todos los luchadores se pueden subir pero que más quisiera que más quisiera poder subir a todos los luchadores que tengo actualmente en rango 3 Subirlos a rango 4 pero pues si no se puede subir a todos desgraciadamente no tenemos recursos infinitos Por lo tanto si es complicado sin embargo tenemos varias opciones para subir ok Mucha gente me ha pedido de que luego suba a Zunzpo de rango 4 pero ya lo tenemos de 7 estrellas disponible Ojo todavía no lo tenemos en la cuenta pero ya se puede conseguir de 7 estrellas y el de 7 estrellas es mucho mejor que el de 6 estrellas Por lo tanto vamos a esperarnos y no vamos a subirlo a pesar de que lo tengamos con singularidad máxima ok Entonces no es una opción Vamos a ver bueno ya tengo en mi mente cual va a ser el luchador chavos De hecho no quiero bajar tanto porque tal vez ustedes ya podrían ver que luchador va a ser va a ser el siguiente Pero pues bueno yo creo que ya vamos a hacer la revelación Es un luchador que hemos conseguido no tiene mucho ya muchos van a decir ah pues ya sé quién es Pepe Bueno yo sé yo sé que ya saben desgraciadamente amigos desgraciadamente Tenía yo planeado sinceramente subir a Omega Red a rango 4 Sin embargo hay otro luchador mutante que me ha conquistado un poco más el corazón que incluso Omega Red Ok y ese luchador es nada más y nada menos amigos que sí es un luchador mutante también Pero todavía lo tenemos aquí por abajo Lo tenemos aquí por abajo Ya lo pasamos Donde quedó estamos ciegos Aquí está Danny Moonstar amigos Danny Moonstar se va directamente a rango 4 He visto como amigos míos incluso han subido a Danny Moonstar a rango 5 Porque actualmente ocupa creo que la cuarta posición en prestigio overall Entonces a pesar de que es una luchadora buena también es una luchadora con bastante prestigio Es una luchadora que fue agregada actualmente como un luchador mutante Después de tanto tiempo que no teníamos a los luchadores mutantes Que no había hecho ningún release Khabam Por fin ha hecho uno nuevo Y vaya que Danny Moonstar tiene mucho que ofrecer amigos La verdad no por nada la estoy subiendo Es una luchadora que en lo personal a pesar de que todavía no la hemos utilizado prácticamente para nada Sé que va a ser muy útil en los campos de batalla Y sé que puede llegar a ser muy buena luchadora Incluso para luchadores que luego ni te imaginas que vas a utilizarla Puede llegar a ser útil Tiene unas habilidades muy peculiares que van a servir bastante Incluso he visto uno que otro video de Danny Moonstar bajarse a Dobino sin perder tanta vida Imagínense tan buena es que puede incluso bajarse ese tipo de luchadores Entonces por eso ese es el motivo por el que nosotros decidimos subir a Danny Moonstar a rango 4 Es un luchador mutante muy nuevo Entonces incluso en defensa a algunas personas tal vez podría llegar a complicarse No a todos obviamente pero Pero si algunos porque para mi Danny Moonstar es enteramente full ataque No creo que sirva sinceramente para defensa Entonces si vamos a ver Vamos a ver que tal Que tal nos va con ella Wow Que locura no De los 3 luchadores que hemos conseguido Últimamente en las arenas Danny Moonstar siendo la última Ya dos de ellos los tenemos en rango 4 amigos Que locura Que locura No se tal vez si podría ser nuestro próximo rango 5 ella Quien sabe Tendría que checarlo bien Como ustedes saben A Dan Warlord lo tenemos nada más en rango 3 Y la otra que subimos actualmente Pues la anterior creo que fue Dragón Lunar Moon Dragon La pelona Que es otra luchadora nueva Relativamente nueva Entonces ya la tenemos también en rango 4 Y pues bueno Si como ustedes pueden ver Rango 4 número 37 Incluido con todos los rangos 5 Bienvenida al club Al club 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 Danny Moonstar Y con esto amigos Con esto Ya tenemos ahora 5 luchadores mutantes Como mínimo en rango 4 Danny Moonstar se une al equipo A la flotilla De rangos 4 Junto con el rango 5 Que tenemos Que es Domino Y Ojo Que vamos a meterle Todas las piedras Para dejarla Hasta nivel 200 De singularidad Ok Bueno de hecho Creo que la voy a dejar Como en 180 A ver vamos a meterle Las 96 Que tenemos aquí Y Simón Bueno Ahí se metieron las 125 No pasa nada Tenemos demasiadas piedras singulares 180 Vamos a dejarla por mientras No voy a subirla por 200 Ahorita En dado caso Que me de más piedras mutantes Para poder guardar un poco De piedras singulares Genéricas No está de más Entonces Si Por lo pronto Ya casi maxiada Pero cuando vayamos a utilizarla En Bargrounds Lo más seguro La termine yo de maxear Entonces Si Que loco Que loco Su habilidad singular De Danny Munster Le permite incluso Ignorar La segunda vida De Nick Fury La inmortalidad De Hércules La inmortalidad De Hulk Inmortal Y Más habilidades Prácticamente habilidades Como decirlo Habilidades Únicas De algunos personajes Entonces Si Vamos a ver Que tal va a ser El desempeño De Danny Munster Y por lo pronto Me alegra subirla Me alegra subirla Yo creo que va a ser muy útil Sobre todo porque En esta próxima temporada De Bargrounds Danny Munster Tiene la habilidad De dejar lentitud Por lo tanto Ningún luchador Va a conseguir imparable Y este Próxima Esta próxima temporada Así es Es muy Va a haber dos semanas De meta De puro imparable Entonces viene bien Es la única mutante Que puede llegar A dejar lentitud Por lo tanto Creo que nos viene muy bien Así que Pues bueno Este ha sido Nuestro Rango 4 Número 37 Chavos Wow Ya tenemos 5 mutantes Después de que no teníamos Ningún luchador mutante Amigos Ya tenemos 5 Científicos Tenemos 6 Ya casi le llega A los científicos Habilidades Tenemos 7 Creo que es la clase No, no La clase que más tenemos Son los místicos 6 cósmicos Ya está nivelada Casi la cuenta Nos falta Tecnológicos Subir uno que otro 4 tecnológicos Y 9 Místicos Amigos Es la clase Que domina más Sin embargo No tenemos todavía Ningún rango 5 Luchador Místico Que será el primer Rango 5 Místico Eso lo averiguaremos Próximamente Chavos Por el momento Esto ha sido todo Por el video Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima Amigos Cuídense mucho Bye Bye